Nos vamos a Rawson, sí, porque no hay internas en Juntos por el Cambio y vamos a charlar con Dulio Monti, que encabeza la lista de concejales allí en Rawson. Hola, Dulio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. María, Marcos, un gran saludo para todos los amigos que están sintonizando la carrera. No puedo dejar de preguntarte si hace mucho frío allá. Mirá, en este momento 4 grados, más o menos. Pero bueno, ustedes están más acostumbraditos. Mirá, María, vos sabés que, si me permitís tutearte, la verdad que se ha emparejado bastante el clima, incluso hasta la humedad. Uno antes iba a Buenos Aires y sentía esa humedad. Y te digo la verdad que el cambio climático realmente se siente, se palpa, digamos, se ha emparejado bastante el clima. Se ha puesto mucho más cálido el sur, más allá de que obviamente las diferencias de temperaturas son grandes. Pero se ha cortado esa brecha que yo antes sí la sentía en otras zonas. Bien, habrá que volver con la idea de poner la capital en el sur, entonces. Qué linda idea que tuvo Alfonsín. Para federalizar más el país, ¿no? Sí, qué pena que no se pudo hacer, la verdad que sí. Dulio, ya que estamos hablando de Alfonsín y del radicalismo, vamos a empezar por ahí. Estamos a horas de una convención radical y queremos ver tu opinión de lo que está pasando, tu análisis de lo que está pasando en el radicalismo, ¿cómo lo ves? Bueno, la verdad que el día lunes está la convención nacional, seguramente participaremos desde Chubut con los convencionales, en el mismo caso convencional también. La verdad que el debate que venía habiendo era la incorporación de distintos actores, en este caso Schiaretti, y todas las voces eran válidas, ¿no? Pero también lo importante es ampliar la base electoral de Juntos por el Cambio. Así que, bueno, la verdad que es un debate picante, un debate con matices donde muchos tienen razón de todos lados, si te ponés a pensar, a aquellos que están en contra de Schiaretti porque siempre fueron oposición, a aquellos que dicen ampliemos la base porque Schiaretti siempre fue oposición al gobierno nacional y eso lo avala, digamos, de alguna manera. Todas las voces son válidas, uno como un indicante radical, además soy autoridad partidaria, soy secretario del Comité de Provincia aquí en la provincia de Chubut, entiendo todas las posiciones, por ahí estoy un poquito más cerca de la posición de Morales, debo confesarlo, me identifico un poquito más con esa posición, pero bueno, obviamente que uno respeta absolutamente a todos, y ese fue uno de los puntos que públicamente se anticipó, yo creo que está saldado por las resoluciones de último momento, y después las cuestiones de forma y los temas que puedan surgir de cada una de las provincias, con los temas que tengamos locales y llevarlo a la orden nacional para debatirlos, charlarlos, ampliarlos y por supuesto, darlos a conocer. Dulio, estas internas a nivel nacional que se ven en Juntos por el Cambio, en los socios del PRO, o también en el radicalismo, donde hay dos sectores, ¿influyen en Chubut? ¿O ahí está todo más ordenado, después de las últimas pasos que hubo allá, las últimas elecciones, está todo más ordenado, y esos enconos que había de pronto entre Damián Viz y... me olvidé el nombre del PRO, Nacho Torreses, si ya quedaron solucionados, y hoy juntos se encamina en unidad a trabajar para las elecciones locales? No, la verdad que nosotros en Chubut, la verdad que fue pirotécnico en algún momento, digamos, la convivencia, ¿no? Fue bastante dura, porque bueno, los radicales tenemos diferencias en las cuestiones muy finitas con el PRO, pero sí coincidimos, por supuesto, en las grandes cosas, en los temas de educación, la economía, el gran frente electoral para poder cambiar el rumbo de la provincia, del país, y como lo hicimos en Raus, ¿no?, en el 2019. Bueno, lo pudimos saltar y tenemos una fórmula que le encabeza Ignacio Turres, y tenemos un gran vicegobernador representando al radicalismo, que es Gustavo Mena, un exlegilador de la provincia de Chubut, que es muy conocido, que es de Comodoro, una localidad más grande de nuestra provincia, una persona muy respetada, muy conocida, y que ha tenido un largo trabajo probado en gestión del gobierno, ¿no? Así que eso nos da una tranquilidad de poder avanzar. Y después, bueno, tenemos 45 localidades en la provincia de Chubut, donde en 28 localidades va a llevar a encabezar el radicalismo, las impendencias, acompañados de los consejos del liberante de manera mixta por el pro y el radicalismo, y en el resto, que encabeza el pro, el radicalismo encabeza los consejos del liberante por los generales. Así que hemos hecho una lista, tanto provinciales como municipales, en total acuerdo, afinamos el diálogo, nos pusimos de acuerdo básicamente en los proyectos de municipios, en los proyectos de provincia, que se trabajaron mucho, se fue generando confianza, y hoy hay un equipo provinciales y municipales en todos lados en Marte. Y eso costó y costó muchísimo porque reconozco que fue en un momento bastante grave, digamos, la situación en términos políticos, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Alejandro, te hablas, ¿cómo estás? Bien, Alejandro, buenos días. Bueno, que a nivel provincial está todo, digamos, ordenado, pero, digamos, es cómo se manejan las tensiones nacionales respecto a la provincia, esa es la gran pregunta, o sea, lo importante es conservar, digamos, la parte interna, la parte provincial y alejarse un poco de los pymes y diretes nacionales, pero bueno, ¿cómo se...? Sí, nosotros no tenemos, digamos, el radicalismo de Chubut no se involucra para nada en las internas del PRO, ni nacionales ni provinciales, y en el caso también del Comité Provincia de Chubut, el cual me tengo que integrar, nosotros trabajamos muy bien con Morales, la verdad que sentimos, nos sentimos escuchados, respaldados, acompañados, y también hemos tenido la visita de Valdés, de Cornejo, de muchos dirigentes nacionales que han venido a acompañarnos, entonces el radicalismo de Chubut está muy alineado al radicalismo nacional, nos llevamos bien, vino incluso hasta Luzot, también vino con Jacobi, en varias oportunidades, tenemos excelente relación con todos, y dentro de lo que es el Comité Nacional, tenemos una contención política diaria, y que nos hace estar absolutamente integrados a todo el país, en ese sentido, a nivel partido. Así que nosotros vivimos lo del radicalismo y lo del PRO, que lo maneja el PRO, y no dejamos que nos involucren las internas nacionales, porque estamos alineados a nuestro propio partido. Suena demasiado rígido, lineal, pero esta es la postura que nosotros tenemos, ¿no? Dolio, no puedo dejar de mencionar a una figura del radicalismo chubutense, que realmente ha destacado en el Congreso de la Nación, y que bueno, ahora va de candidato a vicegobernador, como es Gustavo Omena, ¿no? Un gran representante de la política, diría yo, más allá del radicalismo, ¿no? Porque ha trabajado muchísimo. Y dicho esto, ¿qué desafío se viene para vos como concejal en Rawson? Bueno, la verdad que nosotros en el año 2019 gobernaba el Frente para la Victoria de la Ciudad y nos deja una ciudad en el 2019 donde el servicio de transporte público estaba en juicio con el municipio por la falta de subsidios, no estaba funcionando, hacía tres meses que se le debía los salarios a los empleados municipales, había una carta frente a la municipalidad, los empleados municipales, había deuda a proveedores, hacía tres meses que no se abonaban los salarios de los empleados municipales, los bomberos voluntarios, la cooperativa, todas las fuerzas vivas, las entidades intermedias de la ciudad no tenían diálogo con el municipio, es decir, la intendenta terminó expulsada por sus propios concejales como intendenta a través de un juicio político, o sea, lo que heredamos en el 2019 fue el caos, la anomia, el estado de decide y la anarquía total de la ciudad de Rawson, te puedo mostrar fotos, mirá, recordemos que Rawson es la capital de Chubut, que si está en la calle del gobierno de la legislatura provincial más allá del municipio, era un basural a cielo abierto y además los rawsenses habíamos perdido hasta el remuncio y hasta la autoestima, ¿no? Porque fue realmente un deterioro muy grande de la ciudad. Pasado el 2019 asumimos la intendencia de Rawson con Damián Viz a la cabeza, se volvió a restablecer el servicio de transporte público a través de una emergencia, luego se licitó, se terminó de abonar toda la deuda a los empleos públicos, se le otorgó los aumentos que correspondían, se los tiene al día, existe el diálogo con todas las instituciones de Rawson, a todas las hacemos parte, todos son parte de la eterna de la discusión del debate y de la resolución de cada uno de los problemas en cada una de las áreas, es decir, las acciones vecinales no estaban regularizadas, hacía ocho años las regularizamos todas, hoy Rawson ayer anunciamos el gimnasio municipal nuevo que no tenemos en la ciudad, inauguramos ya el inicio de la planta potabilizadora nueva en la ciudad, somos 50.000 habitantes y en domicilio hay cortos programados de agua para florear el agua a los vecinos de la ciudad, es decir, logramos la normalidad, avanzamos en grandes obras y ahora vamos con un gran futuro de muchas concreciones en la ciudad. Te lo digo, se los cuento porque digamos, lo hago breve, pero fue realmente muy breve lo que vimos en Rawson y la verdad que el radicalismo demostró que está en condiciones más allá de lo que dice Milley, porque lo escuchaba el otro día, la verdad que estamos tan alejados de sus ideas y de lo que expresa, es decir, que los radicales no podemos gobernar, bueno, que venga Rawson y nosotros le podemos demostrar humildemente con hechos cómo estábamos, cómo estamos y hacia dónde queremos ir, le podemos poner como ejemplo Corrientes, una provincia que hoy Valdés la ha llevado a estar en lo más alto del ranking de las provincias, en la Argentina, pero bueno, lo cuento como una cuestión anecdótica porque me parece que hay que resaltarlo, ¿no? Dulio, ¿cuáles son las actividades principales de Rawson que necesitan aún más trabajo desde el Estado para que sigan produciendo y generando ingresos y puestos de trabajo y una segunda pregunta es ustedes tienen un puerto en la ciudad y hoy hay una controversia con los chinos que quieren hacer un puerto en Tierra del Fuego, si vinieran los chinos a Rawson e invertir en el puerto ¿sería algo interesante o tal vez te estoy metiendo en un tema de política internacional que no quieras meterte pero como es el tema de estos días el puerto de China y ustedes tienen un puerto no sería raro que mañana vengan los chinos y digan che queremos invertir en el puerto de Rawson y los chinos vienen con mucha plata bueno tocaste varios temas y te voy por parte primero uno de los temas muy importantes que tenemos en Rawson es Rawson aunque parezca mentir somos la capital de la provincia no tenemos un parque industrial estamos en desarrollo del parque industrial ya tenemos las tierras ya hay empresas que se están instalando ya estamos colocando los primeros servicios y estamos en pleno inicio de lo que es el desarrollo del nuevo parque industrial de la ciudad capital de Rawson eso es uno de los ejes para nosotros muy muy importantes otros creamos el entretour que es el ente misto de turismo en la ciudad de Rawson que no lo teníamos hoy Rawson tiene una visión turística tiene un lugar específico donde se nuclean privados y estatales para poder desarrollar el sector de manera conjunta y mancomunada y por último tu pregunta del parque de lo que es el puerto el puerto de Rawson es el puerto red por estos últimos 3-4 años de Catuna y Lagos en el ranking es el número 1 de la Argentina el puerto de Rawson es uno de los más importantes junto con Mar del Plata de la Argentina que le genera recursos tanto al país como a la provincia pero Rawson en particular Rawson en particular no tiene una no hay una unidad portuaria como la tiene Comodoro Rivadavia como la tiene Puerto Madrid y esto es lo que estamos luchando nosotros con el gobierno provincial que si bien no desafina nosotros ya hablamos un diálogo una discusión al respecto de que Rawson se ha incluido en una unidad portuaria ¿por qué? porque hoy tenés jurisdicción provincial y jurisdicción nacional y nosotros en Rawson lo único que tenemos es un consejo municipal pesquero que realmente no es gravitante o no es vinculante en las políticas de desarrollo del sector pesquero y las políticas pesqueras que necesitamos es decir Rawson como capital hoy no recibe un solo peso ni de tasa ni de impuesto alguno proveniente de la pesca siendo que es el número uno de la Argentina en captura y prácticamente la importancia está ahí también y el municipio no recibe un solo peso por eso digo que ahora estamos en esta pelea en el buen sentido de la palabra de que se cree la unidad portuaria y el municipio de Rawson entre en esas tres patas provincia, nación y municipio hoy es provincia y es nación quienes tienen digamos las jurisdicciones y el manejo y Rawson recién está empezando a discutir fíjate vos desde la época de John Murray Thomas en el año 1906 que fue el primer prefecto del puerto de Rawson y en esa época ya fue declarado el puerto más limpio de la Argentina por eso digo es una deuda que está pendiente que la estamos discutiendo por primera vez en la historia de Rawson que Rawson tenga injerencia en ese sentido ahora yendo a los chinos es un tema que sinceramente de los técnicos desconozco yo siempre creo que el sector privado tiene que estar de la mano del público y viceversa en cada una de las inversiones particularmente desconozco cómo es la inversión que están haciendo en Ushuaia y todo tiene que ver con cuando el Estado es responsable y tiene control venga de donde venga mientras haya control cosas claras y sea beneficioso para el sector y para la comunidad y por supuesto para el Estado que tiene que administrar será bueno discutirlo no puedo decir más porque no conozco finamente el tema ¿vale? Sí, entonces lo que estás planteando es que Rawson no cobra tasa por las operaciones económicas que se realizan en el puerto es decir ¿habría una deuda pendiente? Totalmente es una cosa que estamos discutiendo con el sector de manera responsable siempre que se habla de recursos económicos siempre existen discusiones siempre existen debates y tironeos ¿no? Pero bueno esta es la primera vez en la historia de Rawson que se está dando esta discusión nosotros la estamos charlando siempre nos parece que es importante lograr acuerdos y consensos para no llegar a ningún tipo de conflicto mayor estamos en esa etapa cuando me preguntabas por eso te lo adelanté que Rawson hoy como municipio no está en la discusión ni política ni económica del rumbo de lo que es el puerto no lo tuvo nunca hoy estamos entablando esa discusión una vez que normalizamos la ciudad una vez que recuperamos el diálogo y la paz social empezamos también a discutir otras cuestiones como esta puntualmente bien Dulio muchísimas gracias por esta nota ¿me escuchás Marcos? sí, sí escucho ¿me escuchás? sí, sí ah Dulio muchísimas gracias por esta nota y bueno ya prontamente hablaremos o antes de las elecciones o ya después con los resultados muchísimas gracias no, muchísimas gracias a ustedes muy amables y les mandamos un gran gran abrazo aquí desde Rawson capital de Chum muchas gracias listo y algún día te vamos a visitar allá mira un abrazo por supuesto serán muy bienvenidos muchas gracias abrazo bueno charlábamos con Dulio Monti que encabeza la lista de concejales en Rawson por este Juntos por el Cambio con Dulio Monti